Bien, gracias, gracias por el espacio, por invitarnos. Estoy maravillada con todo lo que hiciste con la voz ahí, leyendo los precios, todo rápido. Parece que estás cantando. Bueno, yo después te enseño alguna cosa, vos me enseñás a cantar. Ah, me encantaría. Vas a tener un arduo trabajo, te digo. Todo lo digo. Muy arduo. Me encantaría. Bueno, un gusto tenerlos. Y bueno, hace tanto que estuvieron ya y ya están de vuelta y los podemos disfrutar también. Una nueva presentación. ¿Tienen el corazón en llamas? Tenemos, sí, el corazón en llamas. Es nuestra presentación, ahora próxima, se llama Se me quema el corazón. Y es una propuesta más romántica, más dramática, más poética. Medio teatral el primer acto y ya el segundo es un poquitito más descontracturado como lo que escucharon la última vez las personas que pudieron ir. Bien, por ejemplo, ¿qué, Leandro? ¿En la segunda parte? En todo, así en esto. En relación a qué temas, por ejemplo, van a ser temas de ustedes, van a ser cover. Ustedes también hacen unos lindos cover de temas. Bueno, van a ser todos covers relacionados, la primera parte de Al Amor, con un narrador en off. Esa va a ser como la gran novedad que nos va a acompañar a narrar. Es un personaje de una serie muy conocida que mucha gente vio, pero que no vamos a revelar el nombre aún. Bueno, muy bien. Es en off, habla desde España el señor. Bien. Vamos a dejar el suspenso ahí. Torrente no es, ¿no? No, no, no. No, no, no da con el espectáculo. Pero bueno, así que bien, esto el próximo domingo temprano, ¿no? A las 7 de la tarde, tempranito, sí. Es con aperitivo, hay vino, hay alguna picadita, copetín para ahí terminar el fin de semana. Sí. Termina temprano, así que quien quiere puede seguir la joda o irse a dormir. Bien, perfecto. Bueno, habrá algunos bonus tracks. Sí, sí, claro. Bien, ¿cómo vienen ustedes? Porque tienen muchísima actividad, ¿no? Hoy están acá, ¿se van a quedar un rato? Nos vamos a quedar, vamos a quedar como dos semanas. Ah, sí, entonces seguramente habrá alguna otra presentación, quizás. Ay, ojalá. Puede ser, puede ser. Estaría bueno, vamos a ver dónde. Puede ser, dijo. Sí, sí, sí. No te está contando algo, él sabe algo que vos no sabés. A ver si se me va, porque viste que él es de heroense, no es de acá. Sí, bueno, pero... Pero bueno, una semanita más voy a estar, así que estamos abiertos. Y propuestas también. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pero ¿cómo viene el calendario de presentaciones, de actividad, de tu pausa dúo? Más allá de lo que van a ser el domingo acá en 9 de julio. Bien. Por ahora, más allá de lo que tenemos ahora para estos días acá en 9 de julio, después para la segunda mitad del año estamos recién armando el calendario. Por esto que estamos armando un nuevo show con el narrador y todo lo demás. La primera parte del año hicimos algunos shows en La Plata, donde también hubo cosas novedosas. Invitamos a dos amigos nuestros que tocan el violín. Así que hicimos un par de conciertos con dos violinistas que tocan impresionantemente bien. El primero fue nuestro aniversario, que celebramos el amor que nos tenemos entre nosotros, porque somos compañeros. Y se llenó, ¿te acordás? Lo hicimos en Preta. Eso fue raro. Porque lo hicimos en una cervecería donde fue nuestra primera cita. Y se llenó de gente, que sí, conocidos, allegados, pero no sabíamos que era feriado. Y fueron todos a brindar con nosotros. Fue muy tierno eso. Como pasan cosas sorprendentes. ¿Va a haber invitados en esta edición? En esta del domingo no, porque como somos de La Plata se complica organizar propuestas en colaboración, pero es la idea, sumar más artistas. Porque ahí la propuesta puede recibir, por ejemplo, artistas no solamente musicales, también bailarines, también... De otras disciplinas. Claro, quien haga teatro. También artistas plásticos, porque se puede hacer algo con la puesta en escena también. Pero bueno, son muchas cosas que necesitamos un poco más de tiempo. Quizás para el verano. Bueno, está bien. Pero por lo pronto ya tienen bastante trabajo para estar ultimando los detalles para esta presentación del domingo. Así es. 19 horas en la galería Sala. ¿Entradas? Entradas, hay preventas, nos pueden pedir por Instagram. Arroba tu pausa duo guión bajo oficial. Y si no, a Sofi de la galería. Por Instagram o por su número de teléfono, que no lo recuerdo. Pero está en el anuncio, en el flyer de la fecha. Igual, si no, en Instagram, la de los chicos o de la galería, ahí pueden tener los datos. Bueno, le vamos a pedir que nos canten algo. Un adelanto. Y con esto nos vamos a despedir en la semana, agradeciéndoles a todos ustedes, en nombre de todo el equipo. Y no se pierdan todas las actividades que hay. Y ellos, el domingo a las 19 en la galería, tu pausa duo. Así que, ¿con qué? Va a ser algo que va a estar en el playlist del... Sí, que el otro día dio mucha risa. No sé por qué estaba... La gente estaba risueña y sí, intercambiamos ahí con el público un par de miradas cómplices. Si tú me quisieras. Leandro Pérez Quevedo y Daira Ita. Ellos son tu pausa duo. El domingo, 19 horas, van a estar en la galería Sala. Muchos éxitos. A todos ustedes, gracias por estar ahí del otro lado. Y nos vamos con ellos, con tu pausa duo. Gracias a todos. Pasen un lindo fin de semana. Disfruten, que es lo más importante. Y nos reencontramos el lunes. Todos ustedes. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise borrarte, olvidarte y hoy te vuelvo a recordar. Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas pa' no pensar. Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como para, que me ahorca y que me mata. Ay, 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 todo sería diferente si tú me quisieras. Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo. Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara. No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada. Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como para, que me ahorca y que me mata. Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara. Se contagia y te reclama, ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como para, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me, si tú me quisieras. Ay!